Buen día a todos y a todas, buen día, buen día de verdad. Ayer murió Mario Cafiero. Yo lo conozco a Mario hace muchos años. Me sorprendió su muerte. No sabía que estaba tan enfermo. Es más, por cuestiones de trabajo, hablé por teléfono con él hace pocos días. Que estaba a cargo del Instituto Nacional de Acción Cooperativa. Un gran tipo, Mario. Yo era un pibito, 30 años, cuando Mario era ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y su papá gobernador, don Antonio Cafiero. Y yo era vicepresidente del Consejo General de Educación de la provincia de Buenos Aires. Los conozco desde siempre a los Cafieros. A Mario y a Juan Pablo en particular. Bueno, don Mario, tuve uno de los episodios más fuertes de mi vida, don Mario. Estuve 20 días en Irán con él y con el padre Luis Farinello. Juntos pudimos hablar con el canciller Mutaki, canciller del presidente Ahmadinejad. Pudimos conversar con los principales líderes de la Revolución Islámica. Estuvimos en la ciudad sagrada de Combe. Estuvimos en Isfahan, una ciudad muy importante que concentra en el verano a los musulmanes de todas las extracciones. Pudimos sacar nuestras propias conclusiones. Mario era un fanático del cooperativismo, de la economía solidaria y como ingeniero era un devoto de la revolución digital. Es más, yo creo que si había revolución digital en la Argentina, el que debía ser ministro de esa área, sin ninguna duda, era el ingeniero Mario Cafiero. Mario era un tipo de la democracia, de la justicia social, de las ideas nacionales y populares, un hombre de la igualdad, un hombre de la verdad, un hombre del peronismo. Por eso mi reconocimiento, mi afecto y un abrazo enorme a toda la familia Cafiero. No puedo empezar esta semana sin decir esto. Lo mío con los Cafiero no es chamurro. Los conozco desde siempre y, bueno, han hecho un aporte a la construcción de la Argentina fenomenal. Ayer, yo fui tapa del diario Clarín. Por ahí mis compañeros no se dieron cuenta, pero... Ayer Clarín en tapa pone, con la salida de Lázaro Báez, ya dejaron la cárcel 18 presos tineristas. Desde el triunfo en las PASO, que anticipó el cambio en el poder, salieron de la cárcel 18 exfuncionarios. De Vido fue cancelado, Bunú, López de Lía y Lázaro Báez, entre otros. Salieron con prisión domiciliaria. Solo quedan detenidos Jaime Esteabi, Minchelli y Martín Báez. Esta era la tapa del diario Clarín de ayer. Clarín nunca te va a decir que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Rosencraf, es el abogado de Clarín. Nunca te van a decir eso. Nunca te van a decir que tenemos un poder judicial absolutamente escortado. Por Clarín, por Cambiemos y por la Embajada de Estados Unidos. Donde ayer nos tocó asistir a un hecho tremendo, ¿no? Yo estuve preso en el pabellón donde estaba Esteabi preso, donde estaba Claudio Ciriliano y todos los pibes gerentes de la empresa de trenes que por ese entonces tenía la concesión. Ayer quedó claro. El accidente de Once fue un sabotaje probado por Marcos Córdoba. El propio Marcos Córdoba, el motorman del tren, que claramente dijo, claramente dijo que fue lo que fue el que desactivó el freno y el que generó la tragedia. Y que lo hizo intencionalmente. Y nos quedamos todos mirando, impávidos, porque la impunidad te dice así. Mirándonos unos con otros sin entender lo que pasa alrededor. Pide a Serrat, en una canción magnífica que tiene, nos quedamos todos chupando un palo sentados arriba de una calabaza y preguntando qué pasó. ¿Qué pasó? Porque ahí hace muchos años que hay gente presa, sin condena, que todavía tenemos que soportar que estén en la etapa de Clarín. Clarín y con el puta. No basta con decir Clarín y con el puta. Basta con ser conscientes. ¿Saben por qué? Porque la gran pelea que tenemos en la Argentina hoy no es la ni económica ni política. ni institucional, ni escultural. Es por ver qué contenidos y qué sentido común construyen esta basura en nuestro corazón y en nuestra cabeza. Ahora entiendo todo. ¿Saben qué pasó con Marcos Córdoba? Lo reemplazaron a él por el motorman que venía. Que Córdoba subió en la estación de Castelar y al motorman que venía lo bajaron, lo sacaron de circulación. Un año después apareció con cuatro tiros por la espalda. Porque hay que acordarse bien de las cosas, hay que acordarse de todo. Y hoy nos venimos a esperar que este tipo confiesa, bueno, no queremos un día más presos de los compañeros acusados por esto. Hay que liberar a todos. Ahora, cuando yo miro los accidentes, entre comillas, en la capital federal, Cromañón, Once, Iron Mountain, la muerte de Nisman, fueron todos peldaños, letras de un mismo guión de la carrera política de esta basura que tenemos como expresidente de la República y ojalá que no lo tengamos nunca más. ¿Qué es Mauricio Macri? Mauricio Macri usó Cromañón para sepultar a Ibarra. Usó Once para reafirmar su poder en la capital federal. Largó la campaña electoral a presidente en la marcha de Nisman, pidiendo justicia contra la impunidad. Una basura, un mafioso, de la peor calaña. Esto pasó por estas horas. Después viene y nos hace editoriales Macri. Y hablando de basura, en el diario La Nación no quiere hablar de republicanismo y de democracia y que peligran las instituciones de la República. ¿Qué instituciones pueden peligrar con Alberto Fernández un tipo que nos exagera, nos exaspera a nosotros por lo respetuoso del diálogo, por los constructores de consenso, por lo buen tipo que es Alberto? ¿Qué peligro puede significar Alberto? Si es un peligro para la Argentina, seguir teniendo tipos como Macri. Por favor. En esa editorial no se le ocurrió hacer un mea culpa por los 177.000 millones de dólares que nos dejó de deuda. Por los 76.000 millones de dólares que él y su amigo Nicky Caputo y los amigos de sus amigos fugaron del país. En la cárcel hay pibes que robaron bicicletas o una billetera. Ahora, este tamaño de hijos de puta nunca están en la cárcel, ¿eh? Estos no, estos se nos cargan de la risa. Desde la costa azul francesa, de la riviera francesa. Desde la maca y abajo de la sombrilla. Nos toman por pelotudos todo el tiempo. Miren, en pocos días más hay un episodio que yo lo quiero decir acá. Que es el desalojo de la engarnica de 2.500 familias. Le pido que no hagamos tinderismo bobo. Bobo, ah, ah, bobo. No se puede ser bobo en este tiempo. Tenemos que ser muy cuidadosos en las trampas que nos ponen. A ver, en la toma de de guernica ¿pudo haber este bandas que venden terrenos? Sí, pudo haber. No les quepa duda. ¿Pudo haber algún tranza? No les quepa duda que puede haber algún tranza. ¿Pudo haber algún pícaro de los movimientos sociales? ¿Eh? Alguno como Grabois que este que durante el gobierno de Stanley no tomaba tierra. Sí, puede ser que haya habido. Ahora, eso no justifica la represión. No lo veo a Néstor Kirchner mandando milicos para cagar a palo a los pobres. A mí, no me anoten en eso, ¿eh? Se lo digo a Cristina, se lo digo a Kicillof, se lo digo a Alberto Fernández. No creo que el camino sea la represión. Hay que mandar un equipo de asistentes sociales, de funcionarios, hacer un censo, a ver la situación de cada familia, meterse en el lugar. No quiero represión policial. No quiero que gente que entre a los tiros y mate el nombre nuestro a los pobres. A mí no, yo no quiero eso. No, pero a mí, vos no sabés nada. Sí que sé, querido, hace 40 años que vivo en una toma que yo mismo encabecé. ¿Cómo que te crees que en el tambo no hubo especuladores? ¿Que no hubo banditas que iban a vender terrenos? ¿Que no hubo alguna fracción política ligada a lo peor? Sí, todas las tomas. El agua siempre viene mezclada. Las aguas bajan turbias, decía Hugo del Carril. Y así, ahora, reprimir y desalojar a los pobres, en mi nombre, no, muchachos, quiero que las cosas queden claras hoy, ¿eh? Y yo te concedo todo, te concedo que en la toma pueda haber gente o operadores de la maldad, puede haber este movimiento social destructo, lo que vos quieras. Ahora, lo que yo no quiero es represión. La represión y los tiros contra los pobres y los trabajadores dejarlos para el PRO, dejarlos para Macri. ¿Estamos? A mí no me anoten en eso, ¿eh? No quiero estar en eso. Tenemos que transformar al Estado argentino en productor social del hábitat. Y allí, donde hay tomas, hay que ir a hablar con la gente. Si Luis de Lía fuera ministro del hábitat social, como cuando fui secretario, iba yo solito a los conflictos, solito a mi alma, y a mí nunca nadie me levantó la mano. Iba a hablar con la gente, hacer un censo, ver caso por caso. ¿Quién es un especulador y un ladrón y quién realmente necesita? Porque, ¿saben? A mí la gente me manda mensajitos de la toma. ¿Y sabes qué? La mayor parte de la gente necesita, porque no hay posibilidad de hacer una toma si no hay necesidad. ¿Y sabes qué? Después de seis meses de pandemia, y en esto no hago cargo ni a Alberto, ni a Axel, pobre, que hacen lo que puede. Se pueden seis meses. Muchos pobres se cayeron del mapa. Hay gente durmiendo en las calles, abajo de los puentes, las veredas, donde pueden. ¿Uno ve las tierras de Guernica? No me hace falta ir al lugar, muchachos. No tienen alambrados, no tienen veredas, tienen problemas de cota altimétrica, una parte basural. Son tierras literalmente abandonadas. ¿Y sabes qué? Quiero ver cómo es la situación impositiva. ¿Cuánto le deben a la provincia? ¿Cuánto le deben a la nación? ¿Por qué alguien puede tener en el país de la tierra, que es la Argentina, un país con casi 300 millones de hectáreas? ¿Cómo puede ser que haya gente que no tenga un 10 por 30 para desarrollar el derecho al territorio familiar? Entonces, ojalá que Axel me escuche, él tiene que mandar equipos a laburar ahí. Quiere que ir a hablar con los jueces y decirle ¿qué es el ojo para hablar, querido? ¿El nombre de qué derecho? Porque una cosa es que venga alguien y te saque tu casa de prepo. Porque siempre esperan el miedo a estos tipos, ¿no? El miedo a los negros que van a venir a sacarte tu casa. Nadie te va a sacar tu casa. La gente cuando ocupa tierra, ocupa tierra ociosa, abandonada. Tierra que son territorios rebelditos y todas esas cosas. Son tiempos de disputa cultural y tenemos que tener la cabeza y el corazón abierto. miren, acá a esta radio nadie le da pauta pauta económica, ¿eh? Ningún gobierno nos tira nada, nadie nos paga nada. La hacemos por la camiseta, ¿eh? Acá se milita por la camiseta. Y yo sé que soy un tipo incómodo. Estas cosas son las que hacen que después no pueden ir en una lista, que después no puedo ocupar un cargo. Pero ¿saben qué? Me cago en la tapa del piano. Mi compromiso es con los trabajadores, con los pobres, con la memoria sagrada de compañeros que lo dieron todo para tener una Argentina para todos. Néstor Kirchner iba a las villas a hacer casa, no a pegar, ¿eh? Conmigo fue a Villapalito en la matanza a pocos días de haber asumido. A darle un abrazo al querido Padre Bachi. El corazón del kirchnerismo no tiene nada que ver con la represión. Nada que ver con la represión. Atento al avión y atento con esos discursos de que hay que salir a pegar en nombre de la defensa de la propiedad privada. Bueno, no sé si fui claro. Un abrazo para todos. Hasta mañana. 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 Gracias.